Nos encontramos al interior de la bóveda del río Verdiguel, ubicada en el tramo en el municipio de Toluca. Aquí, pues, autoridades se encargaron de realizar un recorrido para verificar el estado de la misma. Hasta el momento se valoran tres puntos en donde se podrían estar haciendo diferentes adecuaciones. Aquí la información. Son las entrañas de la bóveda del río Verdiguel. Sus paredes dan cuenta del paso de los años. A lo largo de siete kilómetros se han detectado doce puntos de riesgo, de los cuales tres son considerados críticos. Uno de ellos es la zona donde se encuentra el edificio Plaza Toluca. Por debajo de este se puede ver una abertura de varios metros, además de que no existe ningún recubrimiento de la bóveda. Es decir, el piso de las oficinas hace contacto con el afluente en temporada de lluvias. Hay evidentes signos de deterioro. Se presentan ya erosiones importantes en la parte antigua de la bóveda. Aquí quedan partes de piedra hecha de manera artesanal hace más de un siglo. Se ha perdido la clave en la parte central y superior de la bóveda. Y vemos que ha habido ya colapsos que es necesario atender con urgencia, porque un colapso generaría un remanso que pudiera generar problemas muy fuertes en una de las grandes lluvias que suele haber en Toluca. Plaza El Molino y La Glorieta de los Maestros son los dos puntos restantes que también están en riesgo de no llevarse a cabo trabajos de embobedado. Tenemos un proyecto de inversión de 16 millones de pesos, del cual estamos también consiguiendo recursos propios y federales del gobierno del Estado. En tanto, el secretario de Obra Pública del Estado de México, Rafael Díaz Leal, señaló que los trabajos al interior de la bóveda del río Verdiguel, coordinados entre autoridades estatales y municipales, serán a corto plazo. Revisando cuáles son las condiciones en las que se encuentra el río Verdiguel, que es una obra que tiene más de 100 años, derivado de este recorrido de todas las reuniones de trabajo y los estudios que se han realizado, esperamos tener acciones inmediatas a realizar para evitar o disminuir algún riesgo de colapso que pudiera suceder. Y también vamos a diseñar una estrategia de solución de largo plazo, porque sin duda esta es una infraestructura prioritaria, que forma parte de la columna vertebral de Toluca. Derivado del deterioro de la bóveda del río Verdiguel, las varillas de los costados se encuentran vencidas. En estas se acumula una cantidad importante de basura que arrastra el afluente en temporada de lluvias. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Claudia Rodríguez.